que tiene mi mamá aquí de comer está cocinando pollo de rancho y aquí hizo una sopa en crema creo o si miren una sopa en crema que rico creo que eso es para hacer como pollo empanizado y acompañarlo con sopa en crema y aquí está el rico pollito de rancho que éste lo tenía especialmente para mí porque él es que tenía ganas de pollo de caldo pero así de pollo de rancho y por eso ya tenía el pollo destasado y listo para hoy y acá canelita mi mamá ya regó el patio también ella se levanta bien temprano nos levantamos al mismo tiempo son como las 8 yo creo que ya regó el patio mi mamá quedó bien limpiecito ya no hay más cacas de gallina y creo que le dio para acá hoy está teniendo la ropa no ya la pone de aquel lado antes la ponía saca o acá también tiene tendedero allá también aquel lado tiene tendedero la pone allá y acá de este lado pero yo creo que de este lado pega más el sol huele bien rico la ropa ya se está poniendo caliente amanece fresquecito y ama ya hay más papayas mira ya están otras ahí queriéndose a poner amarillas ahí están y ama vamos a tener que comer papaya miren ahí está otras oa que se lo comió un pájaro mira ahí está una bien comida se le hicieron un hoyo en medio dos ya se echaron dos y ama los pajaritos yo creo se están comiendo no como dan de papayas estos arbolitos que bonitas bien amarillas bien dulces buenos días mis chicos bellos como amanecieron hoy es el día miércoles ombliguito de semana ya gracias a dios y estamos a 22 de diciembre y ya casi se nos acaba el mes ama se nos acaba el año y el mes ya casi y rápido porque ya que apenas acabamos de empezar el año estoy aquí poniendo preparando un vídeo para rato le voy a poner la foto el título y ya está arriba en youtube nada más falta eso de ponerle la foto y el título y ya estoy subiendo otro para mañana es lo que estoy haciendo editando subiendo y como tarda un día para un día entero para subirse un vídeo es lo que tengo que hacer prepararlos con anticipación y dejarlos subiendo toda la noche y todo el día con tal de que tengan vídeo si mami y si si me están subiendo bien gracias a dios y el ahijado de mi ahijado ya le digo mi ahijado el ahijado de mi mami el hijo de blanquita nombre ese niño es bien lindo nos trajo chicharrones de puerco y nos trajo su salsita esta salsita la hace él y le sale delicioso huele más huele bien rico esto para unos tacos hombre bien rica que es salsa ya una vez la provee su salsita porque cuando estábamos allá en la casa nos llevó o para que era para lo para las toqueres estábamos comiendo allá afuera con blanquita las toqueres y él hizo su salsa y esa es la misma salsa que le hizo la otra vez está riquísima bien picocita y ahorita acaba de venir como hace media hora a traer los chicharrones para comernos con su salsa a ella se me está haciendo agua en la boca con los chicharrones así que eso me voy a echar un taquito más al ratito con tortillas calientitas estamos esperando al señor de las tortillas que pase y para tener tortillas para todo el día y mi mamá pues ya les enseñé lo que está haciendo mamá cuál va a ser el menú este y ya se le olvidó un pollo de rancho ajá un pollo entero de rancho pero así en blanquito en caldito caldito cocido nada más ajá una gasola de sopa en crema es lo que está haciendo mi mamá ya está hecho ya vamos a picar para echarle al caldito al caldito de rancho son de las gallinas que tiene aquí mi mamá ella las mata y pues para eso son para comer las mata las estás a las limpia y y se guarda su pollo ahí para cuando un caldito así como es está bien rico y la carnita del pollo es diferente la carnita del pollo de rancho es más durita que la del pollo de granja si se dice van a ser los pollos que son criados es más aguadita la carne como la de allá de eeuu pues más aguadita la carne a mí me gusta la carne de de aquí de esos pollos porque es bien durita bien rica pero bueno me chicas déjenme pongo a trabajo un ratito en este vídeo que ya está arriba con ustedes ya lo puse ya estaba en youtube pero nada más me falta la foto y el título y estamos bien así que voy a hacerlo antes de que pase el tortillero y pues para comer ahorita un caldito caldito de pollo bien sabroso y yo ya fui a dejarle a mi abuelita su canelita con sus galletitas se lo fui a dejar a su casa porque ella ya está en su casita se quiso ir para su casita y pues a ella se lo fui a dejar y ella ya está desayunando nosotros todavía no desayunamos pero mi abuelita ya le llevé su canelita como siempre porque a ella le encanta su canelita todas las mañanas y ya se la lleve tempranito me levanté para llevársela o el otro gato ya llegó el perdido y el otro gato que se mete juanito el gato a la cama estaba bien estirado el gato en la noche bien acómodo me voy a hacer yo ya ni sufrido me quedé bien dormida yo estoy pensando mi mamá no va a aplastar ese gato que juanito yo duermo con el gato yo a veces duermo con el gato el de allá el de emily ahí estoy con el perro y con el gato me voy a servir mi caldito que hizo mi mamá en blanco miren el pollo de rancho bien rico ya está comiendo mi mamá mi mamá juanito está comiendo ay wey se me ha brincado y me voy a echar los huesos a mi me gusta el hueso mamá miren la pierna está bien durita y a mí me gusta la pata esta la pata de de la gallina ay wey ahorita había estado dormida mamá se durmió tarde de anoche y a mí me gusta remojar la tortilla mamá hacer los pedacitos y remojarla y le voy a poner cebollita chiles rebanados limón no se los puedo enseñar mira ahí está que rico miren les voy a enseñar como se ve la olla llena de pollito ese es un pollo entero mi mamá los mata los despluma los destaza los limpia los lava y ellas lo guardan en el refri bien congeladito para hacerlo cuando ya quiera ay voy a quitar la cuchara así que este estamos comiendo una gallina de rancho y de la granja de mi mamá ¿verdad mamá? y de la granja de mi mamá ¿cuál es mamá? aquí está ay mi mamá ya trae toda la comida acá mi mamá le lleva también este le vamos a llevar a comer a mi abuelita y le vamos a ir a limpiar ahí a su casa a su baño y mi papá le va a echar agua a la pila y yo no ¿tú? ¿tú le vas a echar agua a la pila? sí y llevamos caldito para mi mamá ahora te lo voy a llevar sopa en crema sopita en crema mira el este ¿cómo se llama? el solovino ahí ya tiene su plato el solovino ni te pela el perro ¿no? ni me da ni me da miedo a mí dice mi mamá que es bien malo el perro de mi mamá pero no a mí no me hace nada ¿qué vas a presumir? voy a presumirles la bolsa ay mi mamá mi mamá cambió de bolsa es que ya cambié de bolsa ay mi mamá está bonita esa y te va a caer un montón de cosas sí esa bola se la mandó María mi mamá está bien bonita y me gusta que tiene bolsitas en frente ¿eh mami? aquí llevo el cambio porque tú necesitas harto cambio ah para pasear a Wayne para que te darte para que fíjate mami te da mucha moneda de adiós ah entonces es para rato para que darte es que donde en el zócalo rentan trampolines rentan los carritos y pues Wayne quiere que lo lleve otra vez ahí ¿a poco no está bonita? sí está bien bonita está bien bonita y Wayne ya se está preparando mi mamá ya está preparando para el nieto sí para el nieto llevar tu cambiocito ajá ya lo estamos arreglando ya casi nos vamos para la otra casa nada más que estaba pasando los clips a mi computadora me estoy comiendo una paleta y me echó y me echó un sueño ¿verdad mami? sí tú también te dormiste yo también me dormí un ratito mi mamá y yo nos dormimos un rato y mi papá también pues todos nos acostamos todos nos dormimos un rato ah tu papá no ah sí ah sí oye yo pasé de billete mira esa es mía otra cosa aquí está otro bill de la Mari mira y búsquenle mejor te encuentras un billete de ahí de la Mari no en la bolsa no hay no hay billetes de la Mari no sé qué será esto es bill de la Mari es igual ajá es como el otro ¿me vas a invitar a tu piñata? ajá ¿sí? ¿cuándo va a ser? ahí está la piñata qué bonita le salió miren mira la está grabando para que vean que usted hace piñata bien bonita mire qué bonita y la pedimos de colores Juanito dile gracias a Lorena él te la hizo no para el 24 para el viernes papá ¿y la acabas de terminar ahorita? la mamá sí está grande está bien bonita miren los cuernos y de muchos colores hay otras más grandes Juanito ¿de verdad? ¿haces más grandes todavía que esas? sí no hombre está bien bonita pero si pudiera que hubiera echado la de aquí no cabe no, no cabe no, y aparte no tenemos espacio pues para colgarla y quebrarla esa está bien ese tamaño me gustó esa medianita cuántos colores se ve bien bonita de colores sí se ve bien bonita ¿te gustó Juanito? sí ¿verdad que sí? ajá ¿y el palo mamá? oh no ¿porrates el palo? no me dijeron ah no tenemos palo mamá hay palos ¿hay un palo de escoba o algo? esos palos de escoba no hay verdad papi esos palos de escoba sí afórranos el palo tú no buscas donde sea yo lo busco de ahí ahí se lo va a traer ok me voy a traer el palo ella aunque sea aunque te checo ahí en una esos de escoba se quiebran se desequiebran y los niños te están bien recios pero entonces mamá pero como quien necesitamos un palo mamá pero como quien necesitamos un palo para quebrarla sí por eso y ahí ella se va a encargar mi comadre ajá ahí ve búscalo de río aunque sea ay qué bonita está ahí está bien ma sí Lorena lo va a traer pa está delgadito compadre sí está muy delgadito ese pa ¿va a volar? no es que ese es no son trozos ah es como de es un palo ay mi papá está buscando un palo mi comadre que se encarga ese sí está macio dale Juanito dale dale wey mira ven a ver la piñata no tiene que tiene lollo si tiene rocas ¿dónde tiene el hoyo? para ponerlo no me dijiste que le hiciera pero si quieres cuando te traiga el este te le hago yo arriba ¿verdad? ajá trajo una bolsota de dulces para echarle dulces para echarle dulces a la piñata andan buscando el hoyo dice que yo se lo voy a hacer está bonita bien bonita que salió bien bonitos los colores sí las pidieron pues de colores de colores no hay de muchos colores se lo voy a enseñar a la Mari hoy se lo voy a enseñar a la Mari ya nos vamos mi mamá está cerrando la mansión de las valenzuelas anda papi anda de mamá mi mamá se está ahí acá atrás yu que está cerrando la mansión de las valenzuelas eso de las valenzuelas tú no eres valenzuela ¿verdad que no? no yo no ay mi mamá para que esté guapo el día de su cumpleaños ¿qué quieres que cumple? el que te metas antes de voy a llevar esta maleta arriba para arreglar mi ropa decidí traérmela porque como quiera nada más andamos para ahí y para acá y acá tengo más espacio para colgar la ropa ya no tengo espacio no tengo ropero pues para colgar la ropa y tenía un desmadre en el piso ay no puedo está bien pesada ay hijo de su aquí viene lo bueno miren a ver si me la puedo aguantar espérame déjame la cargo aquí voy a colgar las cosas mi ropa ay donde la pongo ahora sí ya me voy a poner mira Mari que tiene dos tabletas mira que tienes un chingo de mascarillas mamá te tienes un chingo de mascarillas acá ¿mascarillas de qué? mira un paquete grande de mascarillas mira pues ay Diego después mamá va ni te acuerdas es que no me las sacaba pero como yo uso también de trapo porque Margarita me trae ella hace de trapo para vender ¿oh sí? sí vamos a abrir la maleta hija así está iba a ser la abrí mal pero no ay que calor iba a ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y resulta que esta mañana me puse con la intriga de mi lente y le estaba moviendo y picando y que funciona. Así que ya, ya sirve mi lente. Ya no tengo que ordenar otro. Estoy editando, quiero editar, pero no creo que voy a alcanzar a editar. Vamos a ir con mi tía Ra, que ahorita, porque vamos a hacer una receta en su canal. Quiere que hagamos una receta juntas y vamos a ir a su casa. Y pues ya terminando ustedes la receta, nos vamos a comer. Ahora aquí ya nos terminamos. Dice que es fácil. ¿Qué dijo que iba a hacer, amá, su receta? Es cosa de ese, un ponche. Es un ponche, ajá. Es un ponche de caña, ¿cómo se llama la otra cosa que le echan? Tejocotes, ¿verdad? Ajá, tejocotes. Y más cositas. Bueno, yo no sé cómo se hace. Ella me va a, ella lo va a hacer y pues lo vamos a hacer, lo vamos a grabar para su canal. Y ahorita vamos a ir ahí a su casa. Nada más vamos esperando a mi papá porque fue a, a cortarle el pelo a Juanito. Lo llevó para que le corten su pelo y esté guapo y presentable para el día del 24 de Nochebuena y pues para su cumpleaños. Que se listan las personas para cuando subas ese video. ¿Qué mami? Que se listan tus seguidoras para que vean el cumpleaños de Juanito. Ah, sí. Ya tiene su piñata, como ya pudieron ver. Hace ratito que le echaban la piñata. Y pues el viernes, que va a ser Nochebuena, le vamos a festejar a Juanito su cumpleaños. Que su cumpleaños fue ayer, pero pues ayer que fue martes ni las gallinas ponen. Por eso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer el fin de semana más bonito para que toda la familia esté reunida. Mis tías, mi mamá, mi papá, mi tío, todas las familias así como pues. Nada más va a ser familia, no vamos a invitar así como gente. Así de otros lados, no. Nada más familia. Ya listo para el cumpleaños. Ay, qué bonito el corte aquí. Para que vean cómo se cortaron su pelo. Qué bonito. Le cortaron su pelo bien bonito. ¿Por qué tardó tanto, mamá? Traigo a mi mamá paseando, miren cómo la traigo. Vamos con mi tía Raquel. Nada más que mi papá se tardó un poquito en el peluquero. Sí. Porque llevó a Juanito. Ay, me puse blanco. Llevó a Juanito que lo cortara el pelo, pues dice que hay una línea para que los atiendan. Tardó bastante, yo creo como tres horas nomás. Aquí, ¿para dónde? No, yo ya sé, para allá. Ah. A mí aquí se desante, se me olvida. ¿De aquí? Ah, sí, es para allá. Es un laberinto aquí. Ah, porque aquí está la Virgen. Ajá, es para acá. Y vamos manejando porque mi papá no quiso que mi mamá caminara. La tiene bien chiquiada mi papá. Aquí está. Está cerquita, nada más que caminando, pues sí se siente, verdad, mamá, las subidas y todo. Y mi mamá se agita. Mi mamá se quedó no muy bien, que digamos. Pues no, que debía. Se agita. De mí, eso que me dio. ¿Y luego para allá? ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? Ajá. ¿Viste ese letrero? Sí. Que va a salvar. Vamos a hacer la receta con mi tía. Ahorita le voy a decir mi tía cuál es su canal. Ahí está, aquí, ahí. Ajá. Ya ve, ya llegamos bien rápido. Ya llegamos con mi tía, ahí está delantito. Nada más que me estacioné acá porque... Sí, ahí se queda tu papá. En esta entrada no hay mucho estacionamiento. No, no hay. Y luego tapamos la calle y pues no quiero dejar mi cartón ahí tirado. O sea, pues aquí en medio de la calle. Sí. Oye, ves ahí está el carro de mi tía. De tu tía. De mi tía. Te espera. Me lo voy a estacionar también ahí como quiera, pues él está estacionado ahí. Sí, puede estar ahí. Pero no. Es que ahí es el que lo más su papa se queda ahí. Mire, viene este. No va a caber aquí. No. No se va a dar vuelta. Se va a dar vuelta. El capitán. Capitán. Capitán, capitán. ¿Se acuerdan del perro que se brinca la troca? Es este. Capitán. Capitán. Cuando él quiere salir, se brinca. Sí. Ya sé. Y me trae un chingo. Puse a hervir el ajo ya con el calcín. Ah, pero eso es fácil, ¿verdad, tía? Ajá, sí. Ahorita vamos a quemar la cocina con mi tía, ¿verdad? Miren, ya todo lo que tiene mi tía. Quiere todo listo. ¿Qué vamos a hacer, tía? Vamos a hacer un ponche. Un rico ponche. Ay, mira, todo lo que le echa. Los tecocotes, la caña, manzana, guayaba. Ya todo tiene rebanado, partido, lavado y todo. Sí, ya todo. Y tía, ¿yo qué voy a hacer? Vamos a pelar los tecocotes, porque esto te pela. Ah, yo te voy a ir a pelar los tecocotes. Sí, ahorita voy a poner el viva el agua. Ajá. Porque esto, ¿sabes cómo se hace? Se pone el viva el agua y se le ponen los tecocotes ya el agua caliente para quitarles el pellito. Y ya tiene mucho a que no tomo el ponche. Ajá, está bien rico. Está bien, rico. ¿Y este para cuándo se toma? O sea, ¿para qué fiestas? Sí, para Navidad. Ah, se hace el ponche Navidad. Porque si esta fruta se da nada más esta temporada. Ajá. Y también se hace como en las velaciones, ¿verdad? Ajá. Como cuando te vas a quedar mucho tiempo así despierta, ¿verdad? Ajá, sí, también. Yo sé que en velaciones, así como cuando rezan a los muertitos, te dan ponche. Pues sí, en Navidad también hacen ponche, en Año Nuevo. Año Nuevo. Es más como estas fiestas. Sí, sí. Y este, no, pero está bien rico el ponche. Además es bien nutritivo porque como lleva mucha fruta. Toda la fruta. Y tamarín hace mucho. Hasta tamarindo tiene tamarindo. Y jamaica. Este es jamaica. Ay, y unas cebojitas pasas. Unas cuatro. Es que cada quien lo hace diferente. Yo no sabía que lleva tamarindo. Sí, lleva tamarindo. Y una manta que imaginaba, este, el tejocote, la caña y la guayana. Oh, y la manzana. Y la manzana. A ver, a ver qué, qué hago yo. A ver qué nos sale. A ver qué nos sale. Tía, ¿cómo se llama tu canal? Este, las recetas de la raque. Las recetas de la raque. Ahí les voy a dejar el link en la cajita de información para que vean lo que vamos a hacer. ¿Cómo nos va a salir? Pues, porque yo no lo voy a grabar el procedimiento. Lo va a grabar mi tía en su canal. Y ella va a hacer su video en su canal. Así que para que ustedes vean cómo nos sale nuestro rico ponche. Va a quedar rico. ¿Tú? ¿Se me quema el agua? Sí se te puede consumir. Ajá. Que me saca el ponche todo batido ahí. Sí, no, no. No, tiene que tener su chiste también. Sí, tiene su chiste, sí. Porque si se te recose de más la fruta, las cositas que le pones, pues se va a quedar toda la batidera. Así me va a salir a mí. Bueno, si quieren ver el resultado, vayan a ver el canal de mi tía. Ahí va a tener el video de, pues, el que vamos a hacer ahorita, haciendo nuestro rico ponche. ¿Verdad, tía? Sí, de las recetas de la raqueta. ¡Amá! No, también va a estar platicando. Yo le digo, si mamá quieres venite a ver lo que vamos a hacer, mi tía ya se adelantó, dice. Sí, ya tengo aquí el agua hirviendo. Y ese le echó piloncillo. Le puse piloncillo y canela. Ah, ok. Sí. ¿Y ese para qué, tía? Sí, ese es para pelar los tecocotes. Ah, ok. Hay que ponerlos en el agua caliente. Y yo me voy a pelarlos, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, vamos a empezar. Ahí como les digo, va a estar en el canal de mi tía su video para que nos vayan a ver en acción a mí. Haciendo rico ponche. Ok, vamos a empezar. Ya terminamos. Ya te echamos toda la verdurita. No son verduras, son frutas. Frutas, yo también. ¿Y yo dije verduras en tu video? Le cortas, tía. No, no es cierto. Toda la fruta. Ya tenemos toda la fruta aquí en la olla. Se está hirviendo ahorita. Y dice mi tía que 20 minutitos. Y ya pues pelamos los tecocotes. Todo, todo, le echamos todo lo que les enseñé. ¿Y qué más, tía? Este, pues ya nomás te estamos revisando que la fruta ya esté cocidita, ya esté suave. Y en tu canal haces recetas, puras recetas o haces vlogs también. No hago vlogs. ¿Le pones de todo? Les grabo un poquito de todo. De lo que hacemos en el rancho, de lo que tenemos ahí, de este, ¿qué más les grabo? Les grabo cuando voy al río, cuando voy al arroyo. En el soca. En el campo. Cuando va con mi mamá Rosa. Sí, cuando voy con mi mamá. De entre cocina y pues también como nosotros, como lo que yo hago pues de vlogs, así. Más o menos así. De tu vida, de lo que haces durante un día. Ok, tía. Yo te hago durante un día. Entonces vamos a esperar 20 minutos. 20 minutos. Y ahorita vamos a probar por primera vez el ponche de mi tía, su receta de mi tía. Y ya me la aprendí, ya sé todo lo que lleva para hacer en la casa. Es rápido, ¿verdad? Sí, le voy a hacer a la Mari, tía. Sí. Para estar afuera y le vamos a echar un chorrito de tequilazo ahí, ¿no hombre? Sí, a mi Mari le va a gustar. A la Mari, tía. Porque yo sé que a la Mari es muy, este, así como que le gustan las cosas de aquí. Ajá. Ve mi receta seguido porque dice, a mí me gusta hacer lo que tú haces. Sí. Las recetas de aquí. No, los aporreás. Yo vi que una vez he hecho el aporreado. ¡Wow! El aporreado. El aporreado. Chile de huevo. Ay, eso, tía. Eso es lo riquísimo de aquí. El otro día hice chile de requesón. ¡Eh! Estaba bien rico. ¿Y en salsa roja o verde? Lo hice en verde. Ajá. Pero igual se puede hacer en salsa roja. Y lo que está riquísimo, pues, también. Sí, sí. Miren, les voy a enseñar un poquito. Sí. Cómo se ve la verdura. Está caliente. ¡Me aguanté! No eché el grito. ¡Me quemaste! Y a mí se me olvidó decirte. Hoy la flor de jamaica se sube, ¿verdad? Se sube cuando, es que cuando se empieza a cocer, como que se esponja. Ajá. Oh, sí, miren, todas las frutas que tiene. De jocote, manzana, guayaba, tamarindo, jamaica, piloncillo, canel. Bueno, ahí mi tía les va a decir su canal toda la receta. ¿Le vas a dejar anotado toda la lista? Ajá, le voy a dejar la listita. De lo que le tienen que echar. De lo que le tenemos que echar. Vamos a esperar 20 minutos para probar el ponche de mi tía. Valeo. Dale, ahí dice. ¿Qué le tocas tener? Pues, fíjate, la verdurita ya se me ha hecho. Sí, ya la iba a ganar otra vez. Ay, a ver, yo también con ese tramo. Es que lo agarré sin el tramo. Yo también, así me pasó. Que así he hecho el grito, pero me aguanta. No gritas. ¿Te aguantas? Me aguanta. Ah, qué bonitas se ven las frutas, tía. Verdad, se ven bien bonitas. Como esponja, se ven bonitas. Se ven bien esponjadas. Sí, qué ricas. Yo creo que ya, tía, bueno. Ya, ¿verdad? Se ven ya cociditas. Ya la caña también está aguadita. Sí, 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 se ven ya cociditas. Sí. Buenen tan delicioso. Buena bien. ¿Tú qué piensas? Está bien rico, huele bien rico. ¿Te piensas? La guayaba ya está bien, este... Mientras, ya, ya cocidita. Pues lo que tú digas. Yo digo que ya. Yo digo que ya no va. ¿O sí? Sí. Ok. Lo que mi tía dice. Ok, ya, ya digo que ya está. Ya está listo. ¿Pues qué, lo probamos? Sí, pruébalo. Es que mi tía le llama a mi mamá y le digo, no, yo no lo quiero probar antes. Antes, porque yo quiero la primera impresión verdadera del sabor, así pues, la primera impresión. ¿Me puedo echar las verduritas? Sí. ¿Las verduritas hoy? La frutita. La frutita que yo quiera. Sí, échale, que tú lo que más te gusta. Le voy a echar un tejocote. Mi tía me va a compartir de su ponche. Gracias, tía. Me está haciendo una ollita para llevármelo, para que lo pruebe mi papá. Sí. Para comer mañana. Un poquito, tía. ¿Lo puedes servir mañana? Sí, mañana lo vamos a hervir. Y es lo que vamos a tomar en la mañanita como algo calientito en el desayuno. Como si fuera un tesillo. Sí. Como si fuera un desayuno. Sí. Mmm, miren qué rico, mi tía, desayuno. Y vio fácil la receta, bien sabrosa y fácil. Y bien rápido de hacer. Ni 30 minutos, ¿verdad, tía? No, ni 30. O sea, se tardan más en lo que se cose y pues los ingredientes nada más se los pones de volar y ya. Listo. Sí, ya queda. Ok, así está bien, tía. Vamos a pasar a los tacos de trompo, de una vez. Están prendidas las luces de enfrente. ¿No? ¿Están apagadas? No. ¿Ya está apagado el carro, mamá? ¿Ya está apagado el carro? Yo los apagué. No, ¿estás de ahí? ¿Y aquí? Ajá, ya. ¿Ya? Vamos a comer tacos de trompo. Vamos que... Como no le hace mucho el carro de mi mamá. No, vamos los tacos. Ahí están, mis tacos favoritos. Espérate, mamá. Viene carro. ¿Qué vas a pedir? Pues tacos. ¿De qué? Pues de trompo. Son los que más me gustan. Yo no he probado los de trompo. ¿Nunca has comido los de trompo? No, mejor me voy a llevar a una borde. A mí me encantan los de trompo. ¿Qué? ¿Qué? Llevamos nuestros tacos. Cuatro pedidos. Dos docenas. Están bien ricos esos tacos, mis chicas. Se los recomiendo. Están aquí en la carretera. Ay, güey. Espérame un poquito. Están aquí en la mera carretera de Kutzamala. Y son los mejores. Mi mamá ya va contenta. Con sus tacos. Con los tacos. Están deliciosos. Yo me puedo comer hasta seis. Pero no me voy a comer seis porque quiero comer buñuelos. ¿Quieres buñuelos? Por eso no me quiero llenar tanto. Yo también quiero, pues... Aunque sea un buñuelo y un jarrito de todo lo que le voy a echar. Ajá. Yo también lo que quiero hacer. Eso, por eso no me quiero llenar tanto de tacos. Vamos. Ya voy a mi segunda ronda. De buñuelos. Ahora son buñuelos. Y llevo, mira, a mi amiga la güera que me alcahuetea. Dije, si la güera no va, no voy. Ay, sí. Pero como me dijo que sí, pues ya me voy. ¿Sabes? Digo, voy a preguntar a la güera si quiere ir. Pues yo te iba a decir desde temprano, pero... A ver cuándo vamos a las toqueres. ¿Cuándo? ¿Cuándo se fueron? ¿En la mañana nos fuimos? Aquí el Zócalo nunca está vacío. Hay bastante gente. Está bien bonito, se ve bien alegre con gente. No, que cuando vengo, ¿verdad, mamá, en junio, julio, no hay nada? No. No hay nada. Ando caminando yo tristemente sola en el Zócalo. Ahí está Juanito y güey. ¿Y otra vez sola? Ajá, me traigo a la güera para que camine sola con mi soledad. Sí, yo sé. Y luego le decía a la güera, me da miedo caminar por aquí. Y lo guía, le digo, no pasa nada. ¿Qué, papá? No. Se me va a hacer la cara de buñuelo. Y estamos comiendo buñuelos en el puesto de Martita, por supuesto. Aquí están bien ricos. Y atolito. Atolito de maíz. Y que vengan a comer aquí porque están bien buenos. ¿Verdad que sí, mamá? Recomendados por Mamá Rosa. Mi canal es serio, ¿eh? Miren, aquí me encontré a Vivi y a Doña Berta Knox. Y a Michi. Y a Gigi por acá. Andan por mis barrios visitándome. Me encontraron por acá sufriendo. Yo, miren, encontrando a Comedera. Es en mi madre cuando llegamos. Y si por dónde le damos, por allá o por acá. Y yo digo, pues vamos por aquí. Y yo, vamos a entrar por allá. Venía a Michi grabando y baja la cámara y que estaba mirando. No, es lo que me dio risa porque yo estaba allá. Y ellos venían de ahí acá arriba y que veo la lucecita roja. Y dije, unos blogueros. Y que venía a Michi y luego allí. Y luego conocí a Michi allí. Y luego quedan mirando. Es que estamos felices. Les digo, no griten tanto en mi video porque aquí es cosa seria. En canal serio. Pero no, se aguantan. Miren esta grite, grite. Miren, mucho. Miren. No, pues me dio mucho gusto encontrármelos aquí en mi pueblo. De los que hunde perro. ¿Qué? De los que hunde perro. Ah, qué bonito. ¿Le gusta tomar mi hueso? Qué bonito perro. Cuando le hicimos al paño. Cuando le hicimos al paño. Ay, doña Berta. No, pero me dio mucha emoción encontrármelas aquí. En verdad. Sentí bien bonito. Y más cuando vi al bloguero acá de Michi. Yo bajé la cámara de boca. Pero no la pagué porque la mire. No, yo sé. Yo sé que venías enseñando y de repente estás a la haces. Pero yo vi la lucecita y dije, esa lucecita se me hace conocida. Yo nomás escuché que gritó algo, un blog. Y dije, ay, ay, gracias. Yo le dije, Michi. Michi Vlogs. Oh, eso es lo que dije. Y dije, Michi Vlogs. Michi Vlogs. Y eso es cuando los vi. Pues sí, ya la reconocí bien. Pues ya dije, sí, se vean. Y ya que veo a Vivi y daño a Berta. Y ya dije, así son ellos. Hasta que se los hizo conocerla. Yo la tuve. No, yo tuve. No, no. No, no las lo seamos por video. ¿Cuál es el video que me mandaste que parecía en Google Maxxl? Ah, sí, es cierto. Ah, porque cuando vinieron la otra vez, nosotros nos acabábamos. Nosotros nos acabamos juntos porque siempre llegaba Pifania tarde. Y esa vez llegó temprano. No, Vivi no la conocía. Ahorita echamos un saludo de brinquito, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo la ves? Y la gente mirándonos bien raro. Estos locos. Ay, Vivi, gracias. Vivi me dijo que estoy bonita. No, es que mucho le digo que me siento robada. Porque en video, bueno, es normal que nos digan, no, pues no te cuentes con el video. Porque, por ejemplo, a nosotros nos dicen, no, en persona, no estás tan gorda, ¿no? Nos dicen, no estás tan gorda. Y yo, no sé si es un insulto o es un halago. No, es un halago. Sí, porque acá te venden como sirena y en la cámara te ven como otra cosa. Y no, y contigo, o sea, hay mucho la diferencia. Tu reacción con él. O sea, te ves como... Y más chapadita. Ajá, como bien exquisita y bien chapadita. Pumbay, cuando te conoció, decía que eras como una muñequita. Sí, doña Berta. No, eso parece una muñequita. ¿Qué es lo que tanto? Ay, no, no. No, pero yo mucho gusto ver doña Berta. Siento como que mucha alegría de verla. Porque como que... Pues sí, la conozco bien, o sea. Bien, bien. Y a Vivi también. Pues a ella la conocía. Y a Michi. Contaba yo, me sentía robada. Como yo no puedo ir para allá. Ah, pero ya... Ya vino, ya vino. Yo puedo... Ajá, y a Michi también. Él se lleva todos los videos para allá. Ay, Michi, ¿qué pasó, Michi? Nos quita la primicia. Ya se me pudo relajo aquí, pudo relajo. Sí. Ok, pues va. Lo bueno que quieres ver tu video fuera serio. Ah, no sé. No se puede. Lo bueno que nos saldrá a ti, ¿verdad? Sí. Que mi video fuera serio. Nada, no es cierto, pero bueno. Aquí ya nos encontramos y nada más quería enseñar que estábamos aquí botas. No, no. Qué emoción. Pero bueno. Ahí me van a ver después en la casa de doña Berta comiendo mole. Ya lo dijiste. Ya me invitó. Ya me invitó. Ya se comprometió el video. Sí, ya me invitó. Voy a ir. ¿De guajolote? ¿De guajolote? ¿De qué lo van a hacer? No, se dice pavo ni guajolote. Es de tundo. Mira, pues en norteño. Dice que se dice tundo. Yo pensé que iba a decir. Yo también pensé que se iba a decir. ¿No se dice? No, no, es que se dice. ¿Cómo se dice? Kuni-kuni. ¿Por qué? Pues porque cuando los llamaba a comer, pues les digo. Los pollitos se llaman así como pío-pío-pío. Y las gallinas también diferentes. gente también y así se le quedó ahí a michelle favor si me voy a poner de acuerdo con ella a ver si podemos para la otra semana si Dios quiere ya ha pasado porque ya ve que todos están con sus familias ok doña Berta así que pues aquí estamos nuestras paisanas bye michelle nos vemos en Texas invítame pues algo de allá y nada más lo veo cuando en sus vídeos que le mandan queso ¿qué más le mandan pues? semillas y digo ay este michelle nada más dando tentaciones ay no pero bueno pues me despido ay que feo ángulo me hice todo bien me puse en un peor ángulo wey no a dormir no le digas nini siempre que yo lo con él dice nini pero porque está jugando conmigo porque uno me ha preguntado ¿por qué dice nini? por mi perrita wey no digas nini no deja mi nini ahorita habló Mr. Gringo en cámara y vimos a la nini y vimos a la nini en el vídeo de la Mari que se la llevó a la Mari un día fue por ella y la regresó en la noche que le dio lástima verla ay mi nini cuando llegó estaba solita sí recordando y nomás peleando con el gato ay mi nini nomás peleando con el gato pinche gato ay no aquí está mi mamá está sentada ya ¿estás viendo vídeos amá? sí ¿ya te vas a dormir? no porque mi mamá está llenando la pila de agua porque llenó el tinaco y se llevó se me olvidó de ello se había ido toda el agua ah ¿se te fue toda? se fue toda porque se te iba para la calle no ves que cuando se llena el tinaco hay una tubería que saca el agua a la calle sí, ma se le tiró el agua a mi mamá y se acabó el agua que escucho ruido ¿qué fue ese ese? toda el agua de la pila la bomba ya no chupaba agua ay mamá se te va a quemar ay no y aquí está mi mamá platicando con nosotros mientras se llena la pila ya son las 11 de la noche ya es bien tarde pero a mi mamá no le gusta dormirse temprano siempre te dormes hasta a esta hora ¿verdad mami? a las 11 a las 11 siempre se duele a mi mamá y otra vez que nos dormimos bien temprano no le gustó eran las casi las 9 y media y estamos ¿hasta tú te dormiste ese día? temprano ¿verdad? sí ¿sabes por qué nos fuimos a dormir temprano? pero bueno mis chicas aquí ya me voy a despedir nos las pasamos bien bonito en el zócalo en verdad que uno se divierte muchísimo en el zócalo y más que hay bastante gente está lleno de vida el zócalo mucha gente y a mí me gusta ir cuando hay mucha gente como que se siente bonito el ambiente toda la gente caminando alrededor del zócalo comiendo todo bien bonito ¿verdad mami? ¿te gusta cuando está el zócalo así de lleno? sí ¿y cuando está solo? se ve bien triste bien y se va a sentir bien triste cuando se vayan todos a mano que no haya ningún vacacionista ¿verdad? ya no hay ni carro ni pasa carro no hombre está lleno el zócalo y ahorita pucano bonito ajá puro gente de allá pues de diferentes lugares de aquí mismo de pues México y que vienen de diferentes estados y pues de allá también de Estados Unidos pero bueno mis chicas aquí me despido los quiero mucho con todo mi corazón nos vemos mañana si Dios quiere mañana tenemos una listona no 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 de cosas que hacer pero mami vamos a estar muy ocupadas mañana sí mañana mi mamá y yo y mi papá vamos a estar bien ocupados así que los quiero mucho y mañana van a ver lo que vamos a hacer me despido ya casi se acaban los vlogs todos los días ¿eh? aprovechen aprovechen de verlos ahorita ajá porque ya ya viene la fecha en que ya no va a haber videos todos los días amá y no se les olvide ajá el like y suscríbanse y suscríbanse sí ok nos vemos mañana bye buenas noches ma buenas noches a todos buenas noches bye déjala pinche